Rival directo, ¿qué supondría conseguir la victoria? Más igualdad que nunca, hay como ocho o nueve equipos que están peleando para salir de esta zona complicada que estamos nosotros, yo creo que nadie no imaginará que Sevilla va a estar en esta posición donde está, por el equipo que tiene, por club, afición y todo, pero el momento es nuestro rival directo y ganar contra ellos vale como seis puntos, como siempre decimos en estos momentos de temporada, victoria contra rivales directos vale seis puntos. Más, nosotros por desgracia hay temporadas que hemos estado más acostumbrados a estar en esa situación, ellos no, ¿eso puede ser una ventaja para nosotros de cara a ese partido o no? Yo creo que sí, porque nosotros nunca no es bueno pelear abajo, pero nosotros tenemos un poco de experiencia en los últimos dos años, estar ahí abajo, saber jugar con presión y espero que podamos tener esta experiencia de años anteriores y ganar esos partidos que tenemos. Y como dijo siempre, nunca no es bueno estar ahí abajo porque a veces te puedes pasar mal, puedes bajar a segunda, pero espero y confío en el equipo que estamos bien y que podamos salir de esta situación complicada. ¿Qué Sevilla esperas tú más? Creo que Sevilla en situación que está, no está cambiando mucho como antes, es un equipo que le gusta arriesgar mucho, tener mucho balón, te controla el partido. Creo que nosotros, si nosotros estamos jugando como tenemos que jugar, que si presionamos bien, si somos directos, que podemos hacer mucho daño a ellos y ganar partido. El míster ha ido mandando mensajes como que quería que se viera el colmillo, que había momentos del partido que no teníamos ese colmillo, el otro día que si subíamos después del partido en Cádiz íbamos cansados y con heridas, era buen síntoma. Todo eso poco a poco se está viendo que está cambiando en el equipo, ¿no? ¿Hay otra imagen ahora mismo en ese sentido? Sí, yo creo que sí. Sobre todo en el último mes o dos aparecimos otro equipo, un equipo que pelea por cada balón, un equipo que cree en eso que está haciendo desde el minuto uno al último minuto. El otro día en Cádiz empatamos el último segundo de partidos, todos estos puntos te dan energía y un plus extra de equipo y como dijo en casa, tenemos que salir desde el minuto uno a demostrar que queremos ganar por tres puntos y que Sevilla tiene muy complicado sacar algo aquí. Así, todos los que convivimos con vosotros vemos en vuestra mirada esa mirada de compromiso, de que estén confiados de que esto va a salir. ¿Eso cómo se lo podemos trasladar a la gente? Que la gente vea que este vestuario sabe que se puede lograr. Creo que primero es importante que nosotros dentro del vestuario y gente que trabaja en el club confíen que podemos salir, sabemos que tenemos calidad y que confían en nosotros. Y después nosotros con nuestro trabajo en campo, con buen juego, podemos demostrar a la afición que podemos salir, que ellos también creen a nosotros. Creo que en los últimos partidos en casa ellos están con nosotros y ven un equipo diferente, un equipo que pelea por cada balón. Y yo creo que solo saliendo desde el minuto uno a por victoria vamos a ganar gente a nuestro lado. Eso decías, vosotros le dais a la afición, soy consciente de que hay que darle para que ellos también apoyen, pero también ellos tienen que apoyar hasta ahora, perfecto. Y tienen que seguir así, ¿no? Sí, claro. Yo creo que pasamos momentos complicados, temporada pasada y esa temporada, pero ellos siempre estarían con nosotros, tienen que seguir así. Y nosotros tenemos que trabajar también por ellos y que todos juntos ganamos el partido contra Sevilla y todos los partidos que quedan en casa y que quedamos en primera. Y a la última. Marci, totalmente confiado en ello. Sí.